Con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, nueva iniciativa de ley, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal, que contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras. También en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación. Para garantizar la generación suficiente de electricidad, se ha iniciado un programa de modernización de turbinas y otros equipos complementarios en 16 hidroeléctricas. Asimismo, se están licitando para su construcción seis plantas termoeléctricas y está por comenzar la construcción del Parque de Generación de Energía Solar en Puerto Peñasco, Sonora, más otras acciones que sumadas harán posible que sigamos produciendo lo que se requiere para el consumo doméstico y empresarial, evitando fallas o apagones, con un mejor control en el manejo de las líneas de transmisión y lo más importante, mantener sin aumento en términos reales el costo de la energía eléctrica para los consumidores.